muy buenas a todos cómo están una vez más bienvenidos al canal hoy tengo acá un ficus si empezamos a trabajar algunos ficus en este caso es un ficus tiger back un ficus tiger back el año pasado hicimos y sacamos desde a codo si teníamos una planta madre y que pasaba las ramitas largas como esto porque lo dejamos crecer mucho las alambramos le dimos un movimiento dejamos ese alambre aproximadamente un mes mes y medio quitamos el alambre y le hicimos unos acodos al final de las curvas luego quitamos esos acodos los planteen unas macetas como ésta y tenemos acá ya prácticamente un árbol con un buen movimiento vamos a cortar la maceta un segundo así lo ven ahora lo vamos a trasplantar vamos a hacer todo y ves el movimiento que tiene este ficus desde la base tiene buen movimiento ya y empezar a formar el primer diseño vamos a hacer eso vamos a diseñarlo y vamos a trasplantarlo lo vamos a pasar a una maceta de entrenamiento no lo vamos a pasar una maceta de bonsai sino una maceta de entrenamiento que es una maceta de entrenamiento es una maceta un poco más grande para que se desarrolle el árbol y siga vigorizándose o sea que siga su crecimiento porque necesitamos que siga creciendo que siga ramificando y que se siga poniendo fuerte una vez que ya lo tenemos como nosotros queremos tamaño de tronco ramificación y demás si lo podemos pasar una maceta mucho más chiquitita como para ir haciendo una microfilia así el tema de las hojas de poder achicar las que se mantenga en un contenedor muy chiquitito con el sol el poco abono y demás y vamos compactando toda esa ramificación esas hojas bien chiquititas para que sea un hermoso arbolito si vamos a alambrar a diseñar y acá es una parte donde vos tenés que prestar mucha atención y sacarte diseños de la manga como yo digo si en este momento los ficus terweb empiezan a brotar ves están tirando sus brotes nuevos y por lo menos acá en el centro de argentinas y lo que es buenos aires y toda esa parte central bueno empezaron a despertarse quizás en la parte norte del país si ya están brotados hace rato pero bueno estamos en distintos lugares y entonces yo voy trabajando las plantas según sus necesidades y cómo van evolucionando vamos a hacer su primer diseño con esto que tenemos una dos tres cuatro ramas si prácticamente apuntando hacia arriba tenemos un buen movimiento y vamos a ver qué definimos qué hacemos en su primer diseño así que busco alambre busco tijera y empezamos voy a usar un alambre de reciclado así que quizás lo hemos usado un par de veces en este caso de usar un alambre de dos milímetros y medio para alambrar esta primera rama con esta segunda rama vamos a hacer una conexión y vamos a alambrar los y ahora necesitamos alambrar nuestras ramas lógicamente estas ramas son muy largas y tenemos que acortarlas y vamos a ver más o menos cuando vamos a usar de alambre bien tenemos el alambre recordar que el ficus tigrabat por ejemplo podemos dejar ramas sin hojas que va a volver a brotar si eso nos facilita un montón no así con un ficus benjamina por ejemplo así que vamos a hacer el alambrado de esta primera rama de la segunda conectados entre ellas así y vamos a ir sosteniendo como ya saben y vamos a ir alambrando todo esto toda la vueltita cuando llegas al final te puedes ayudar con el alicate de jean sí porque se pone muy duro ya esa puntita del alambre y lo dejas vamos con esta que tengo acá ahí lo mismo así agarras la puntita y listo ahí lo tenemos pues ya tenemos eso alambrado ahora vamos a conectar esta rama con esta rama que tengo acá si está con esta y de eso vamos a pasarlo por acá atrás vamos a hacer esa conexión a esta parte simplemente vamos a conectar apoyando ves que esta parte puedo pasarlo me permite pasarlo entonces yo apoyo al alambre acompañó el mismo movimiento de la alambre anterior y le hago dos vueltas ahí acá acabo de romper una hojita pero no es problema le hago dos vueltas esas dos vueltas y cortamos luego alambro la otra rama esta que está acá vamos a alambrar la así espero que se esté viendo toda la vuelta así es así de sencillo acá una vuelta más vamos a pasar por acá por el medio de estos dos brotes ahí y ahí y no mucho más que esto porque voy a cortar la rama si entonces hasta ahí le damos cortamos por acá ahí y ya tenemos alambrada esta rama con esta rama me falta alambrar esta rama que tengo acá sí así que vamos a alambrarlo con el alambre que me sobró que me va a alcanzar muy bien vamos a alambrar esa y ahora tenemos que hacer una conexión vamos a conectar esta rama con esta rama y eso cómo lo vamos a hacer lo mismo pasamos por acá atrás ves que está libre y de acá acompañó el alambrado anterior copiando así y así es y me queda la conexión esta y con este me vengo bien desde la base hacia abajo y alambrado acá ahí así y alambrado toda la parte de esta rama vamos a pasar por acá y vamos a pasar por acá acá y una vuelta más ahí estamos hasta ahí acá cortamos y listo ves ya lo tengo todo todo alambradito mira que fácil y sencillo si una dos tres cuatro ramitas acá en este caso si vamos a marcarlo con el palicho que me regaló alicia así el grupo de miembros del canal y del taller también alicia estoy usando tu palito lo que vamos a hacer tenemos tres opciones usar la primera rama está como siempre de primera rama segunda rama esta la podemos llevar y ocuparla como una espalda porque la salida está bastante bien para atrás y más allá de que la rama ahora se va para para arriba y de hacia adelante ves que se va hacia allá pero podemos usarla como una espalda y continuar esto como ápices y como veníamos haciéndolo este sería el frente ya que el movimiento viene muy bien da toda la vuelta me quedan las ramas a los exteriores de las curvas eso es genial otra opción que podríamos tener es eliminar esta rama de acá usar primera rama segunda rama y continuar esto con el ápice si me da movimiento me da más conocida porque esta rama esa pelita es un poquito más fina de ésta y quedaría muy bien también pero no se justifica eliminar esta rama porque me serviría muy bien de espalda ahora las ramas están muy largas y lo que tengo que hacer yo es acomodarlas y acortarlas y recuerden que en un ficus tiger bag van a salir brotes por más que yo no tenga ramificación en la punta de la rama o sea que no tenga hojas y no así con el ficus benjamina entonces vamos con la primera rama que sería ésta y lo que vamos a hacer es bajar la vez la bajamos y le vamos a dar movimiento siempre debemos quedar movimiento para que no nos quede una rama insulsa así recta y vamos a tratar de girar lo vamos a poner esta puntita de rama hacia este lado que quede plana que esta puntita de rama nos quede acá si tendría que quedarnos acá entonces para eso voy a usar el alicate de jean y voy a intentar girar la vez así de sencillo vamos a girar esto un poquitito más por acá ahí y ahora vamos a acomodar esto ves ya me traje esta rama hacia este punto como te lo dije hacia este lado vamos a girarlo un poquitito más esto lo vamos a llevar más hacia atrás vamos a girar y acomodarlo ahí ahora ahora yo tengo que este alambre lo voy a cortar porque me molesta ver el alambre ahí yo tengo que abrir esta ramificación y para abrir esa ramificación yo uso el alambre que tengo acá en esta parte entonces ya me abro esa ramificación vez pero esto está muy largo ahí al estar muy largo vamos a cortar en este caso vamos a cortar por ahí ves igual sigue estando muy largo habría que cortarlo por acá pero bueno vamos a fomentar el crecimiento esto apenas emita dos brotes vamos a pellizcar las puntas después como los brotes de crecimiento como si fuesen estos ves que se ven acá bueno lo que vamos a hacer cuando esto empieza a tirar porque acá están empiezan a tirar más brotes y por acá van a salir más brotes cuando empiecen a crecer simplemente vamos a hacer esto a ver si se ve ahí se aprecia bueno este es el brote de crecimiento nuevo y lo vamos a pellizcar ves así vamos a dejar las dos hojitas que van a quedar acá en la punta y esto va a provocar que imita más brotación trasera también así que eso lo vamos a dejar ahora vamos a bajar esta rama ahora si vamos a bajarla tiene un alambre grueso por eso es fácil bajarlo como siempre les digo y nos vamos a ir un poquito hacia atrás un poquito hacia adelante vez ahí otro poquito más hacia atrás y una puntita más hacia adelante ahí está ves cómo queda así bajamos y bajamos esta pero ahora con la diferencia de esta nosotros vamos a cortar ahora por acá ves ahí acá hay una puntita esto va a fomentar una nueva brotación también vamos a cortar ese alambre podemos cortar apenitas un pelín más atrás ahí y ya tengo las dos ramificaciones tengo este toco en un sitio que está acá que ahora lo vamos a ver cómo lo dejamos y lo acomodamos y tengo este otro toco de acá y ahora vamos a ver y vas a decir la vi todo esto lo vas a dejar ya te voy a pasar a explicar lo que le vamos a hacer a este ficus esta rama que sería mi rama trasera la vamos a ubicar en el lugar que corresponde donde corresponde en una parte trasera del árbol entonces vamos a bajarla así y la vamos a ir acomodando si la vamos a llevar para este lado la vamos a bajar un poquito más y le vamos a dar unos movimientos recuerden para el sentido que estoy alambrando si para ese lado le voy a dar los movimientos y acá tengo un brote chiquitito así que ese brote chiquitito me lo voy a dejar vamos a cortar el alambre por acá vamos a cortar el alambre por acá a ver este no lo cortó ahí está y ahora vamos a hacer un corte por acá y cortamos esto ves podés dejarlo sin hojas no hay problema simplemente le dejo yo esas hojitas por esos brotes esto con sito lo vamos a cortar aún más ahí y ahí lo tenemos ves que queda como un triángulo tengo una primera rama tengo una segunda y tengo una espalda la primera la puedo bajar aún más y luego levantar la punta la segunda la puedo bajar y levantar la punta ves ahí con la espalda exactamente lo mismo si está muy duro de alambre te ayudas con un alicate de jean o una pinza o lo que tengas a mano y luego levantar la punta ahí estamos y está en la que me queda la continuación del lápice entonces vamos a darle un movimiento si así vamos a un movimiento así y vamos a ir jugando con esta ramificación que tenemos acá más arriba y y ahí ves que le damos un movimiento el arbolito que tenga una gracia digamos no tengo esta rama acá que la puedo bajar puedo bajarla tengo espaldas acá que puedo bajar tengo esta que va a seguir creciendo en fin tengo un montón de ramitas un montón y esto dejarlo como ápice que siga creciendo pero vamos a hacer una cosa porque yo necesito que emita más ramificación que emita más brotes este arbolito y como hago para eso bueno brotes tiernos venir acercate bien si yo corto todos los brotes nuevos que van saliendo lo que voy a emitir es que salgan brotes por donde no tiene o sea toda la parte del árbol donde no tiene brotación van a salir nuevos brotes como hago eso mira por ejemplo esto ves acá se ve si este es un brote nuevo si yo hago esto yo ya elimino el factor de crecimiento largo de este de esta rama lo mismo si yo hago con esto ves corto acá y vamos a seguir buscando la parte apical si estas hojas están manchadas y están manchadísima corto acá ahí ya el árbol no va a seguir creciendo por ahí va a emitir brotes por atrás por debajo retrocedimos la brotación va a tirar savia para que sale eso blanco que es la savia del ficus lo rocias con agua y listo no hay ningún problema se para el sangrado de savia como se dice luego vamos a ir acomodando más ramitas vamos a ir acomodando más y va a salir brotes por todos lados van a salir brotes por acá por acá por acá por todos lados y ahí empezamos a seleccionar nuevamente ahora lo que voy a hacer es agarrar un alambre citó más finito y empezar a acomodar toda esta nueva ramificación que tengo acá porque lo vamos a hacer un arbolito bastante altito pensando a futuro esto va a engordar mucho más esto va a engordar las ramas van a engordar van a seguir creciendo y ahí vamos a empezar a desarrollar el árbol y convertirlo en un lindo bonsai primeros pasos así que ahora voy a buscar un alambre finito para ir bajando estas ramas y darle movimiento y que vayan tomando su forma base al alambrado que yo le voy a ir dando y para eso sí voy a agarrar un alambre citó ya de un milímetro y medio que tengo acá y vamos a ver cómo hacemos una conexión con esto así que vamos a cortar un pedacito de alambre y vamos a ir viendo a ver yo acá puedo hacer una conexión a ver este lado ves tengo esta rama y esta rama entonces vamos a conectar así si esto vamos a hacer vamos a alambrar esta rama acá segundo ahí y me conecto ya con la rama de atrás esto siempre viene apretadito que no nos quede flojo porque ahí sí estamos en problemas ahí está ya tenemos esto vamos a alambrar esta así atención con ramas finitas siempre digo lo mismo que la rama no envuelva el alambre sino que el alambre envuelva la rama es muy fácil de decirlo pero también es fácil de equivocarse así que ahí estamos vamos a acomodar esta rama y la vamos a dejar por acá y esta otra que es una espalda la vamos a acomodar por allá atrás siempre los brotes hacia arriba pero estas hojitas las vamos a quitar ahí si tengo esta que está saliendo acá vamos a bajar este vamos a bajar esta a lápice que es este de acá ya lo voy a bajar mira lo corto y reemplazo por esta puntita de acá esta hoja que está grande la corto esta hoja que está grande la corto esta que está grande la corto y así le quito las hojas a este árbol ahí y está ahí si no es un desfoliado no hagan un desfoliado simplemente estoy incentivando a la planta que emita nueva brotación lo va a hacer porque estamos en momentos de que lo haga está a full la planta así que no van a tener ningún problema si hubiéramos hecho esto antes con frío si hubiésemos tenido problemas porque la planta así se iba a terminar secando y muriendo así que alambre vamos a conectar esta ahí y está con esta dada un segundo ahí ya tengo que girarlo para que ustedes lo vean para mostrarlo y demás ahí y ahí así cortamos cortamos y gustar bajamos esta ramificación y ésta también la bajamos vamos a bajar lo vamos a bajar lo vamos a darle movimiento para que no nos queden ramas es simplemente insulsa rectas e insulsa ahí y éste un segundo que no me gusta cómo queda ahí estoy evaluando no está bien también tenía ganas de reemplazar esta por el ápice pero no no sé si no es una buena opción es haber un segundo porque si yo reemplazó esto por el lápice y me voy muy alto si me voy muy alto y lo que puedo hacer acá es esta rama si bajarla como estaba y acomodarla en algún lugarcito así donde quede más atirando a espalda así ahí y está bajamos un poquito más y tenemos el ápice acá queda un árbol hito muy alto pero con unos buenos movimientos una buena silueta lo que podemos hacer para bajar este árbol sí porque lo ves así es lo siguiente mira mira como lo bajo en altura lo bajo me vengo hacia adelante y lo vuelvo a interesar ahí y ahí ves como estoy alambrando todo el arbolito como le estoy dando forma bueno esto es lo que vos podés hacer para bajarlo bajamos tiro y vuelvo y ahora ya lo bajé en altura pero muchísimo mira si bajamos esta bajamos esta y está ahí está cómo vamos a hacer ahora para retroceder lo bueno lo que vamos a hacer es bajar ahora el tema del largo de ramas y por ejemplo esta rama la podemos bajar un poquitín y vamos a cortarla otro poquitín más así que vamos a cortar el alambre por acá así ahí y voy a cortar la rama por acá y esta que es mi primer rama y esta que es mi espalda a ver un segundo vamos a cortar por acá y ahora vamos a cortar mi espalda por acá está bien ahora vamos a quitar esta hoja y esta hoja de acá abajo o vas viendo cómo está bien retorcido lo bajamos en altura y está compacto esta rama que tengo acá vamos a bajar y simplemente la vamos a dejar ahí porque porque necesito que engorde más recordar que la primer rama es la que tiene que estar más gorda que todas pero mira el movimiento que tiene este ficus tiger bag que hicimos una base de salida tenemos el ápice y tenemos una buena ramificación esto que está acá lo puedo poner en agua y va a emitir raíces así que eso lo vamos a hacer ahora lo que vamos a hacer es pasarlo a una maceta de entrenamiento para eso vamos a buscar mi bandeja que me regalarán las chicas y para un aniversario laura murúa laura prime y vamos a quitar esto de acá se ve esto ahí a ver si se ve déjenme ver está muy alta la cámara vamos a bajarlo por ahí ahí se ve bien bueno vamos a quitar esto de acá y vamos a ver cómo vino esto que fue lo que hizo ahí lo tenemos si vamos a quitar esto y vamos a quitar el sustrato vamos a ir viendo vamos a ir viendo está muy bien me gusta mucho el movimiento que tiene este ficus tiger bag a ver ahora vamos a empezar a hacer acodo de ficus tiger otra vez así que estén atentos porque voy a estar subiendo vídeos de cómo hacer los acodos vamos a alambrarlos vamos a darle movimiento luego vamos a hacer los acodos un poquito más adelante todo eso lo vamos a hacer en el canal mira está genial tiene buen movimiento de tronco buena cantidad de raíces este árbol se va a poner estupendo mira mira el sustrato está genial 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 ahora lo que vamos a ponerle es un sustrato más rico en nutrientes si este es un sustrato que tenía turba perlita y un poquito de humus de lombriz pero ahora le vamos a poner un sustrato ya un poquito más cantidad de humus de lombriz más aireado porque vamos a poner puso lana así hay muchos que me dicen que es eso de la puso lana que no entendemos no sabemos bueno es simplemente una piedra volcánica que pueden usar los ustedes y reemplazarlo por el tepojal por piedritas por acá dama por leca así por cualquier otra piedra que pueda hacer de separador pueden usar los pueden reemplazar los y lo bueno de la puso lana o de la cada ama o del tepojal es que hace un intercambio cateónico con la planta porque la puso lana retiene los nutrientes y el agua así para que la planta también se pueda alimentar de eso es así de sencillo mire mire lo que es esto hermoso pan de raíces si les llamamos pan de raíces a que a esto a todo este conjunto de raíces que hay acá está excelente ven todo esto esturba con humus de lombriz y perlita ahora nosotros lo que vamos a hacer quitar todo esto y vamos a recortar un poco estas raíces mira qué lindo así de bonito está para hacer esto lo primero que vamos a hacer es que lo tendría que haber hecho antes ustedes también lo tienen que hacer antes es preparar la maceta así la maceta donde van a poner el arbolito y en este caso vamos a ponerlo en este macetón es una maceta de barro si es una maceta de barro que conseguí muy bonitas tiene un lindo agujero de drenaje pero no tiene patas eso es un problema al futuro se lo pueden hacer con alguna masilla epoxi o algo parecido hacerle unas patitas y listo yo no hice tiempo quería ponerlos en esta maceta y el árbol le va a ir muy bien porque acaba de desarrollar muchísimo más si es una maceta de entrenamiento vamos a usar eso abajo de todo vamos a tirarle una rejilla así vamos a poner una rejilla para que drene para que drene bien el sustrato a ver si tengo una rejilla por acá creo que sí acá tengo una así que vamos a ponerle una rejilla abajo no le vamos a poder poner un alambre porque nos va a quedar así si ponemos un alambre simplemente ponemos la rejilla y vamos a agarrar puso lana directamente abajo y esto la puso lana le ponemos abajo bastante si hacemos una capita luego vamos a agregarle puso lana reciclada con humus de lombriz si buena cantidad ahí puso lana con humus de lombriz si menos cantidad tiene más humus de lombriz que puso lana vamos a poner nuestro árbol y vamos a ver cómo queda queda muy hundido todavía entonces ahora vamos a poner un poquito de puso lana sola ahí un poquito más le puso lana con humus de lombriz por ahí hacemos la montañita del medio y vemos ahí va a quedar muy bien la altura ya tenemos la altura bien entonces ahora vamos a cortar con la tijera las raíces así como está emparejamos mira ves que fácil emparejamos y cortamos tengo todas raíces finitas estos son todos raíces muy muy finitas entonces eso está muy bien porque el árbol va a alimentarse muy muy bien vamos a raspar acá un poquito si la parte del nevar y que es lo que más me interesa acá vamos a quitarle todo esto vamos a abrir para que las raíces empiecen a salir paralelas y acá tengo una raíz como aérea a mí las raíces aéreas mucho no me gustan en estos diseños entonces vamos a despejar todo así vamos quitando y vamos emprolijando el nevari y ensanchando lo que sería la parte de nevari para que no queden raíces apuntando hacia arriba y demás que por la humedad a veces tienden a salir raíces hacia arriba entonces vamos abriendo así y voy desenredando de paso desenredo y voy acomodando las raíces mira ahí y otro poquito por acá ahí está ves ahora todas estas raíces que por ejemplo salen hacia arriba las cortamos ves vamos cortando vamos cortando y vamos dejando las raíces que salen hacia abajo ahí así y así esta vez ya me lo acomode y me queda el nevari mucho más marcado ahora esto si lo vamos a poner acá en nuestra maceta del frente y acá lo sostenemos y rellenamos como vamos a rellenar primero con puso lana así puso lana del grano 5 o 6 aproximadamente ahí ahora le vamos a poner humus de lombriz con puso lana reciclada que estamos reciclando un poquito más de este otro lado vamos a girar lo si esto lo acomodamos y ahora se viene lo que le decimos palillar tenemos que palillar esto muy muy bien vamos a agarrar el palillo y ahora si mira como empieza a bajar todo el sustrato si muchísimo baja vamos a poner vamos a palillar todo bien palillado que se vaya integrando todo el sustrato que vayan cubriendo todos los huequitos si vamos a girarlo y el sustrato baja 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 porque empieza a cubrir todos los huequitos de aire que quedaron por ahí dentro mira fíjate que va a quedar un sustrato súper drenante más allá de que le pusimos mucho humus de lombriz con reciclados y con un sustrato reciclado con puso lana pero va a drenar muchísimo es el árbol está para aquel lado está bien ahí tiene que quedar un poquitito más levantado entonces qué hacemos vamos a acomodar el sustrato por acá para que para que nos quede levantado de ese sector esto en dos semanas el árbol ya prácticamente queda bien agarrado y no se va a mover más de todas formas ahora lo que toca es ponerlo si en un lugar donde no le dé el viento que no corramos riesgo que se mueva yo no lo anclé al árbol no lo voy a anclar donde no corramos riesgo que se mueva sí y que no le dé el sol fuerte esto lo tenemos así ahora lo que vamos a hacer es rellenar todo el resto todo lo que falta con puso lana ahora rellenamos todo ahí dejamos a penitas en nevar y a la vista ahí y un buen buen riego tiene que salir abundantemente el agua por el agujero de drenaje tiene comida el árbol está con espacio tiene lugar para crecer si acá se va a poner muy fuerte y va a desarrollar pero muy muy bien esto le faltaría penitas ahí ahí está si ahí lo apretamos fuerte y ya lo dejamos así dejamos nuestro ficus tiger back tenemos nuestro bolito ya en la maceta que la vamos a dejar acá prácticamente un año o dos no lo sabemos pero por ahí más o menos fíjate que tenemos buenas espaldas tenemos un buen movimiento de tronco tenemos una buena retorcida como quien dice no pero tiene carácter tiene forma el arbolito y está muy bien así que ahora van a empezar a salir brotes por todos lados y este va a ser el tema donde nosotros vamos a seleccionar porque si me salen brotes en interior de la curva lo que voy a hacer es quitar esos brotes donde se dispare esto mucho más largo lo que voy a hacer es quitarlo pellizcarlo de la punta ya lo sabemos brotes van a salir por acá por acá por acá y el árbol se va a poner muy frondoso luego vamos a hacer otro alambradito vamos a controlar los alambres que no se clave en que no le falte agua y así sucesivamente ficus tiger back desde acodo que lo fuimos trabajando el año pasado hicimos los acodos ya lo tenemos acá y ya nos vamos a convertir esto en un hermoso arbolito en un hermoso bonsai si tiempo al tiempo a no desesperar y a seguir trabajando con las plantas gracias a todos por estar ahí los quiero un montón como siempre les digo espero que les haya gustado les haya servido les haya ayudado un poquito a hacer estos arbolitos y ya ahora vamos a empezar a hacer acodos en las plantas de los ficus para tener más arbolitos de estos nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo vídeo